MIKEL TUBE MIKEL TUBE Hola amigos Bienvenidos a MIKEL TUBE En el gameplay de hoy vamos a jugar a STAMBEL GAYS Y vamos a probar los nuevos mapas Si lo queréis ver, no os bailáis Leo, ¿Vamos allá? Vale, comenzamos con uno de los nuevos mapas Ah, que malo Porque me va tan lag Vale, en este mapa debemos conseguir moneditas, vale, el mejor sitio es el centro, ¿no? para pillar moneditas También es el peor sitio Me refiero es el peor sitio porque te disparan cañonazos, este mapa es como el de TREASUR no se que, TREASUR ISLAND que son unas islitas con moneditas de estas, pero en este caso tenemos un lanzacohetes ¿Tú te lo puedes creer, Leo? No me lo creo Cada vez STAMBEL GAYS está peor Bueno, bastante chulo, ¿no? A ver, es chulo A ver, yo ya tengo treinta y pico monedas Yo ya estoy un poco... Pío unas cuantas más y me voy a mirar el mapa Treinta y cinco, yo veo Ya está, yo creo que he ganado Vale, tenemos aquí el mapa, de primeras tenemos la primera planta Os lo voy a enseñar como si fuese una casa Primera planta que tenemos aquí Tenemos... Sala de estar, ¿no? Estoy aquí con un montón de camas elásticas para que saltes por ahí Son camas, digo, son sofás ahora Son sofás ahora Toma ya mi suerte las camas elásticas Si la gente me deja, os lo enseño Aparta, PONZANERO PONZANERO Un ponzanero, no sé lo que era Bueno, en verdad, la primera planta es esto Que son las bolitas estas donde aparecemos A ver, yo... No me confiaría... Miquel, ¿qué topas? El dos Pues ayuda Llega a ver Os ayuda Hay un payaso que me quiere atacar Que no te eliminen Es la primera vez que quiero que no te elimines Bueno, Leo también quería apostar, ¿no? o algo así Ah, sí, es verdad Que yo quería hacer una apuesta ¡50 pavazos! ¡Un submarinista! ¡Submarinista! Bien, ya está, ya está Primero conseguir uno Vale, este más va a estar guapo Es chulo Puntuamos Yo le doy un 6 Yo le doy un 8,5 Este es el nuevo, este es el otro nuevo Este es el otro nuevo Le doy un 8,5 Le doy un 8,5 también Oh, Stamble Trouble Vamos Vale, yo lo tengo un poco muy... A ver Yo... No sé por qué he pensado de darle un 6 Es bastante chulo Creo que a lo mejor lo que... De estos que spawnean mucho los... Spamean mucho el cañonazo, ¿no? Yo creo que es lo único malo Me he comido ahí un paro impresionante Vale, estamos en el mapa nuevo No sé si lo he dicho Creo que sí, Leo Lo has dicho tú Sí, 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 ya lo he dicho ¡Otra vez! No puede ser que esté dando vueltas como un mono Es que este lo voy a... Lo voy a puntuar mal, ¿eh? Lo voy a castigar Lo voy a castigar porque me gusta mucho esa... Mira Qué mayaquina Pero esto... O sea, qué bonito Me he clasificado en el palo ¡Oh, no, no, no! ¡No! Si te ha puesto rap No, Miquel ¡Miquel, clasificate! ¡No! Es muy fácil decirlo, ¿no? ¡Guau! Soy demasiado bueno No puedes conmigo Tengo 5 millones de poder Tengo 5 millones de poder Tengo 5 millones de poder No voy a sostenerlo Me ves ahí esperando media hora que pase el... Bien, 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 bien Podemos, podemos Esto es sencillo Esto es sencillo Paso por aquí ¡Me como un palo! Es que no sabía que teníamos ¿Cómo? Comiendo ¿Cómo? 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 Vale, ya está, ya está ahí llegado, ya está ahí llegado Ya has come un buen palo ahí Última partida, vale Es la última ronda, ¿no? Última ronda de la primera partida, vale La apuesta es 50 pabillos Para el juego, ¿vale? Pero hay que gastarlo Hay que gastarlo Aquí No podemos ahorrar No, ahora, aquí y ahora Bueno, ya veremos Ya veremos Ahora no, pero... Tiene que ser aquí, en el stand-by No vale hacer emotes aquí Vale, no vale entre nosotros Entre nosotros Rollo, pero para eliminar a estos, vale Para eliminar los pabillos Le he dado al mafioso ese Tenemos que estar a dos años de distancia Vale, Leo Tú contra mí, no hay más Pim pam Vale, ya está No, no, podemos hacer emotes Porque pone que es... Ah, vale, ahora Solo podemos hacer emotes Si queremos rollo romper algo Para pasar No me... ¡Eh, eh! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡No me lo creo ni yo! ¡No me lo creo ni yo! ¡No me lo he ganado! ¿Has visto? Se me ha ido el wifi O sea, se me ha movido todo rollo por el pingo Pero es que digo No sé ni lo que ha pasado No me lo he tenido Es que hay dos metros de distancia Y tú estabas ahí Así Estabas eliminadísimo Voy yo Me eliminan Y justo te dicen que es clase Bien, bien No me lo creo ni yo Pero primera partida de la que gano yo Vale, hacemos una cosa Si la segunda partida la ganas tú A la tercera cuenta como todas Vale, segunda partida ¡Oh! ¡Caos! ¡Ni tan mal! Aquí te... Son más difíciles los protips No puedo ver explosiones por todos lados Por eso me iba tan lag siempre Cuando jugaba a este Salto por aquí Algo así Mira protips Me meto aquí Y ahora no hago protips Mira, aquí hago... Y no hacer protips Me sirve para hacer protips ¿Eh? Aquí hago el barrido defensivo del Inazuma Eleven Claro Aquí me salto aquí Y camino por... Por la barandilla Me va a lag Lucho contra el ping Es que todo... Y llego primero Te voy a esperar Valeo ¡Vamos atrás! ¿Cómo te...? Le echo el puño a otro ¿Le has dado? ¿Querías... ¿Querías darme a mí? Segunda ronda ¿Qué tocará? Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Hacia el tiempo! ¡Hacia el tiempo! ¡Hacia el tiempo! ¡Hace mucho! ¡Ostras! Pero el Taifal es muy chulo Le os hace aquí sus protips De pollo loco ¡No! ¡Ojo! A mi lo que me gusta es arriesgar al principio Mira todos los... Todos los verdes que hay por aquí No, pensaba que se estaba ¡Ay, que me caigo! Eh, pues lo han complicado un poco, eh Antes era más fácil llegar Ahora no... No hay camino ¡Venga! ¡Tirad! Vale, ya sabemos que es esta... ¡Eh! ¡No! ¡No adivines! ¡No adivines! ¡No adivines! ¡Toma! ¡Lo he adivinado! ¡Qué amable, Leo! Perdón A ver, intenta agarrar a todos los que lleguen ¡Bien! Ya está, ya está Un abracito ¡No! La portada... La portada ya la hemos hecho ¡Tira ya! Que... Que no quiero más portadas ¡Venga! De final, ¿qué toca? ¿Qué toca de final? ¡Oh, Nerf! ¿Tú contra mi final? Bueno, hay bots Hay bots, pero si los eliminamos... Final, final, Leo Nos... Estoy viendo a alguien por aquí... ¡Rata! ¡No me ves! ¡A mí no me ves! ¡Toma ya! ¡Eliminado! ¡Te he visto, Leo! ¡Te sigo viendo! ¡No, vale! Primero... ¡Toma! Vamos a hacer una cosa... Empezamos a ratear, pero luego en la final nosotros dos solo... ¡No, no, no, no! ¡Leo! ¡Estoy viendo un pollo volando! ¡Soy el pollo volador! ¡No! ¡Me he quitado el arma! ¡Tenía el arma buena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yunga! ¡No vale, Miquel! ¡Me estás disparando! ¡No vale! ¡Hemos acordado una cosa! ¡Yo a ti, no! Hemos hecho un acuerdo de paz... ¡Que me he visto tu pantalla, chaval! ¿Qué sos? ¡Shaval! 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 ¡En dentro! ¿Qué me da? ¿Estás eliminado? No me lo creo ni yo... Ha sido por la vida... Tenía poca vida... No me había dado cuenta... ¡No! ¡Venga, rata! Es una rata el tío ese... Da igual, lo dejo con vida... Dale, dale, dale ahora, dale ahora, que no tiene curas... Muy bien y tal, pero no puedes ir a hacer nada... Si no estoy abajo, no me ves... El último está ahí... Mejor me queda ahí ir a ratear... Está rateando con esto... Está en la otra puerta, Leo... Si le vas por detrás, ya está... ¡No! Por ahí, ¿no? Lo tienes ahí de frente, te va a apuntar... Mira, mira la pantalla... ¿Estás tú ahí? Si está ahí... Claro, ves por ahí detrás... Has perdido el factor sorpresa y te va a arrasar... ¡No! ¡No vale! ¡No! ¡Ah! ¿Por qué no me deja ahí? Yo apuntaría... ¡Pilla hype! ¡Pilla hype! Te está disparando... Te está disparando... Venga, vale... Venga, Leo, voy a esa por él, no hay más... Pero si no... Voy a... Voy a agarrar mi arma... Desde la distancia... Leo, si ya la tienes... No la tengo... Sí que la tienes... Ahora sí... El... El me ha eliminado, eh... Es este el que me ha eliminado... ¿Ves por el otro lado? ¿Ves por el otro lado? Apunto por el otro lado de distancia y de disparar de distancia y así no te detecta... A ver... Tú mira... Dime si te aviso... Si me ve... No... 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 Sí... No... Espararle desde distancia... Y desde ahí más o menos... Ha cambiado... Ahora va con la... Como... Con la comando... Esta... La primera... ¡Ves por el Pollo Las! ¡Ves por él! ¡Wow! Ganas tú... ¡Ganas tú! Ganas tú... ¡Leo! ¡Ganas tú! No me lo crea ni yo! ¡A uno de vida! ¡Vamos! 1 a 1... Tengo una idea... Hacemos una final entre tú y yo... Vale... Sí... Va... No me lo creo ni yo como has ganado... Pero bueno... Hacemos un 1 a Pollo... El 3... Tengo una idea... El 3 de final... El 2 dame en Cork moto... yo los la postilla es apuestas de lejos sólo encima está llorando y que es rápido y que no vale gestos va a partir de 3 2 1 ya procede a darle un barrido defensivo esto es el barrio venga va es sencillo esto se puede pasar un parque ven barrio defensivo perdón perdón no te elimina no te crees le da sin querer si me das emotes eliminas hemos tomado un emote no pero hay más desnobel o lo el pino no hubiera ser pino es que piensa y p he tocado se ha hecho una tarde no hace solecito y todo de la de en buen amigos hasta que de hoy de esta verdad es que os vienes que al mil 50 patas ahora los quiero aquí 50 balas lo que es ahora te lo da Vale, bueno chicos, hasta aquí el video de hoy No olvides darle al link, al me gusta y al compartir Adiós, adiós, me doy a la fuga Da igual, me quedo con el ordenador No, vale